Ingresa El Marah Mg S Mg Y Ya y poi caigela pala amante mié Pique mi le no pildom No pildom Pique mi le no pildom Pique mi le no pildom Sa nga pala ajetusa Sa nga nyong del Ya yoi yai yai yaiy Dang a mambeke no kya yai di nyong ¡Suscríbete al canal! Sama ham ham sorewul, Sama ham ham yaya sorewul. Sama ham ham sorewul, Sama ham 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 ¡Gracias! 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 en el bosque, en el bosque, en el bosque, y el bosque tenía muy fecho. Y no encontró algo para comer. El bosque, con todo su árbol, no encontró nada. Y salió del bosque para encontrar algo para comer. Y no encontró nada. Todo lo que encontró es un árbol. Y en ese árbol, hay un pequeño árbol que viene de nacer. Y su madre lo dejó para encontrar comer. Es una historia dramática. Y la canción, es el cocodrilo que intenta hacer todo para que el pequeño árbol descanza para comer. Pero el pequeño árbol dijo, ¿Cómo quieres proteger me así? Para que me descanza. Y la pregunta era, ¿o es su madre? Y la, el pequeño árbol dijo, Y la, el pequeño árbol dijo, ¿no? Y el cocodrilo quedó sin comer. Y esa es la historia de esta canción que se llama Piquiri. Y la, el pequeño árbol dijo, 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 ¡Séquien!